Quien no conoce nuestro país podría pensar que estos paisajes corresponden a lugares geográficos distantes y opuestos. Pero quienes vivimos aquí, sabemos que son piezas que componen un todo, un lugar mágico llamado Ecuador. Y sabemos también que en medio de la inmensidad del Páramo, en lo profundo del Chocó Andino o en la quietud del Bosque Seco, no solo se encuentra la grandeza del paisaje, sino que hay un sinnúmero de seres vivos que les otorgan su verdadera riqueza. Lo que sí sorprende es que estos lugares tan distintos entre sí se encuentren a muy poca distancia el uno del otro y están repartidos en una sola provincia. Es por eso que el gobierno autónomo de la provincia de Pichincha, con el apoyo técnico de la Fundación Paisajes Sostenibles Pasos y el financiamiento de Andes Amazon Fund, propone la creación de un SPACUS, Sistema Provincial de Áreas de Conservación y Uso Sostenible, con el fin de asegurar la conectividad del paisaje de 13 ecosistemas de la provincia. La misión de la Fundación Pasos es literal como su nombre, promover paisajes sostenibles donde haya una conjunción entre las personas, el medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, pero también el promover su cultura, sus conocimientos ancestrales, sus conocimientos antiguos. Tú ves dos componentes, preservamos lo natural, cuidamos nuestros páramos, cuidamos nuestras fuentes de agua, cuidamos las especies, pero también cuidamos estos espacios que sirven para esta relación armónica que tiene que tener la naturaleza con el ser humano. Los ACUS están repartidos en varias zonas de la provincia, cada uno con sus propias características naturales y ecosistemas únicos. El ACUS Chocó Andino Sur cubre un extenso territorio en el noroccidente, mientras que el ACUS, Ruta del Cóndor, se encuentra en el límite oriental de la provincia. Los dos restantes se denominan ACUS Bosque Seco Andino, ubicado al norte de la ciudad de Quito, y ACUS Bosque Alto Andino, al norte de la provincia y colindando con el Parque Nacional Cayambecoca. Esta propuesta abarca una superficie de más de 120.000 hectáreas. Son cuatro ACUS que cubren un 50% de la vegetación nativa, que actualmente no cuenta con ninguna categoría de protección. Además, en ellos se puede encontrar 13 de los 17 ecosistemas identificados en Pichincha, es decir, el 77% de la representatividad ecosistémica de la provincia. Cada uno alberga una alta biodiversidad con un alto índice de endemismo y contribuirá a crear corredores de conservación que conecten con áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Las ACUS son un instrumento que permite no solo la conservación de los ecosistemas, sino también el desarrollo de la vida del ser humano de manera sustentable. Un ACUS, por ejemplo, tiene varios sitios. Hay un sitio de amortiguamiento, hay un sitio núcleo, donde está la zona donde vamos a conservar o hacer la preservación del bosque. Y también hay zonas productivas, donde nosotros vamos a apoyar mediante formas más sostenibles y sustentables de producción, amigables con el ambiente y que también sean rentables para la comunidad. La parroquia de Pintac se encuentra dentro del ACUS, Ruta del Cóndor. Allá, por encima de los 3.500 metros, es el reino de esta majestuosa ave, así como el venado, el oso de anteojos y el zorro andino. El ecosistema del páramo es vital, ya que es un reservorio natural y regulador del agua, considerados como los ecosistemas de mayor diversidad de plantas de alta montaña. No somos muchos los conservacionistas y tenemos un gran aliado como es la Fundación Pasos para que nos abran las ideas de conservación. Entonces ya no luchamos solos, ya luchamos con una gente que nos apoya. A pocos kilómetros de distancia, pero con una diferencia de 3.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el LACUS del Choco Andino, con una exuberancia vegetal y animal que son un gran atractivo para el turismo. Armonizando la preservación de la biodiversidad y las actividades de las comunidades a través del manejo sostenible de los recursos naturales. Hoy yo no trabajo con ganado. Vendí mi ganado y emprendimos junto con mis hijos un pequeño negocio como es el turismo. Estamos iniciando el turismo y para esto nosotros necesitamos bosque. A mí me encanta el bosque también. Me encanta lo que es la naturaleza, lo que es los animales, las aves. Yo les doy de comer a las aves. No solamente quiero beneficiarme yo, sino que también dar vida al resto del planeta, que eso está en mi corazón. El ACUS del Bosque Alto Andino es un espacio territorial con profundas raíces indígenas. Aquí todavía se siente vibrar el espíritu indomable de tránsito a Maguaña y Dolores Cacuango, su legado de lucha. Las mujeres lideran sus organizaciones para cuidar su entorno y mantener las tradiciones de su cultura con el apoyo de toda la comunidad. Estoy impulsando actualmente lo de las harinas, que también es una parte que no queremos que pierda, porque es el alimento que realmente desde mucho más atrás, desde que Tránsito Igual Luchaba, la máchica fue algo fundamental en la alimentación de mi gente indígena. Buscamos promover los emprendimientos que ya están iniciados, fortalecer los grupos de mujeres, los grupos de dirigentes, para que puedan buscar proyectos y puedan apalancar fondos en la imagen del área de conservación y uso sustentable, para que a partir de ello digan, nosotros producimos el queso, la leche, o hacemos el turismo sustentable, porque estamos protegiendo. Lo que buscamos es promover la protección y si se puede generar un recurso económico de la conservación. Capacitar y capacitar a educarse para hacer algo mucho mejor. Y si queremos ser un punto, más bien estar vistos por todo el mundo, hay que cuidar lo que es el tema de la naturaleza, el bosque, el agua, porque sin eso no vamos a poder vivir. El componente humano es sin duda uno de los mayores valores en cada ACUS. Si las comunidades y los grupos humanos reciben apoyo para lograr un desarrollo sustentable, ellos serán los primeros en proteger y cuidar el entorno natural que los acoge. Y este es uno de los principales objetivos de SPACUS, ayudar a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, promover actividades productivas sostenibles y conservar la riqueza de los ecosistemas para las próximas generaciones de ecuatorianos. Gracias. 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 Gracias.